¡Yay! ¿Está funcionando? Sí, estoy grabando. Hola, ¿qué tal? Vamos hoy día a disparar. Estamos en el bosque de Chapultepec. Estoy junto a Iván. Así que vamos a... Hoy día ando con... Traje desde Londres, la Hasselblad. Así que vamos a... Son sólo 12 tiros. Así que vamos a sacar unas fotos, ver qué pasa. Y... Aprovechar el bosque. Y este domingo que está lleno de gente y sol, por mi cara de sol, pueden verlo. Así que... Vemos qué onda. Bueno, la Hasselblad, como ustedes podrán ver, no tiene fotómetro. Es completamente mecánica. Por consiguiente, la forma de poder... No la forma, pero la forma que voy a utilizar yo. Para poder medir la luz. Va a ser igual que con la Leica, con la aplicación de Light Meter. Entonces... Voy al celular. Abro la aplicación. Y con esto voy a medir la luz. Memorizar más o menos para el seteo de iluminación, para sol y para sombra. Y sacar las fotos para correr a eso. Vamos, que salemos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.